¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué harías si lo recibierais? ¿Que qué haría? ¿Are you talking to me? ¿Are you talking to me? Ah, sí, amigo. No, Dani. La verdad es que me estabas hablando a mí. Y lo que yo haría es que... ¿A quién le importa lo que tú harías? Eres viejo. A ti te colarían hasta el toco mucho. Lo importante es, ¿qué haría yo? Un chico joven y lozano. Sencillo, no respondería. En 2014, la única persona que manda SMS y quiere agregarte al Face es tu madre. Y si contestas, lo peor no es tener a tu madre en Facebook, es tener a tu padre al teléfono diciendo oye, ¿verdad eso de que tu madre ha puesto en Facebook que tiene una relación abierta? Bueno, lo peor no es que tus padres te sigan en Facebook, es que te sigan en Instagram y vean la basura que comes. Correcto. Como decía Sandra, el timo empieza cuando te llega este SMS. Si lo contestas, automáticamente te dan de alta en un servicio de mensajes premium, lo que significa que esa empresa te envía mensajes no deseados que acabas pagando tú. Una estafa por la que muchas víctimas, poca broma, han perdido hasta 200 euros. Bueno, 200 euros no está mal. De hecho, los únicos mensajes que salen más caros son los que mandas a tu ex a las 3 de la mañana. Facua, la organización en defensa de los consumidores, ha denunciado esta estafa. En un ejercicio de periodismo de investigación hemos descubierto el nombre de la empresa que se esconde tras este fraude. Periodismo de investigación lo ha buscado en Google, ¿verdad? Por favor, Wyoming, no me ofenda. Lo ha buscado el guionista, hombre. No, a mí de Internet lo único que me interesa son los vídeos de gatos que saltan, pero se quedan cortos. Por ejemplo, este. Bien. Bien. Facua ha señalado a Yebolina Tradicional como la empresa detrás del engaño. Según su página web, son una plataforma orientada a la explotación del servicio SMS a través de los medios de difusión o promoción y el teléfono móvil. Y según los que han picado, son unos hijos de... ¡Dani y Mateo, por favor! Ese lenguaje es como un chiste sobre la izquierda. No cabe en este programa. Nos hemos puesto en contacto con un portavoz de Facua para saber qué ocurre ahora y, hombre, las perspectivas no son demasiado optimistas. Según nos ha contado, tras presentar la denuncia a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, suelen transcurrir entre 6 y 8 meses hasta que la denuncia es estudiada y se puede multar y cerrar la empresa. Pero lo normal en este tipo de casos es que la empresa cierre antes y desaparezca sin dejar rastro. Como veis, es un sistema poco operativo que hace que estos timos sean un negocio bastante rentable. Desde Facua también nos han señalado que para evitar ser víctimas de fraude, lo más efectivo es avisar a tu operador para que no se conecte con ese número. Vaya, Dani, qué serio y riguroso te has puesto de repente. No, que me ofende. Que me ofende que se utilice la tecnología para hacer el mal, como las armas nucleares, los virus informáticos o los marcos digitales con las fotos de tu comunión. Sí, sí, sí. En resumen, amigos, un caso muy injusto. Para que lo entendáis, es como si te llaman al telefonillo, te dicen que son de un restaurante chino y solo por contestar te cobran un menú para cuatro personas y ni siquiera te regalan el pan de gambas. Oh, my God. O algo más útil, un almas de postre.